excelente nuestro tech edu tip para hoy miércoles es el 3 de junio es sobre las pasas tengo un post en mi blog es mis primeros posts en en julio de 2013 ya casi hace siete años y hablaba sobre las pasos voy a compartir esa liga en las ligas abajo de descripción de vídeo y las pasas aquí está lo de pricing es gratis funciona muy bien yo tengo versión pagada por muchos años tenía versión premium desde 2011 y por hace unos años tengo versión para familias el gratis funciona muy bien funciona en firefox funciona en chrome en safari funciona en sus celulares o tablets y laptops desktops lo que sea en la versión gratis versión de pagado tiene unas ventajas por ejemplo a mí me gusta que tiene un soporte para los llaves digitales de extra seguridad como yo tengo aquí mi llavero también tiene soporte para lo que es eso es el advance multi factor y emergency access la idea de eso es que si algo pasa conmigo mi esposa puede pedir acceso a todos mis passwords y puede tener acceso hay un sistema para para cuidar acceso inmediato en caso que tienes una situación donde no necesariamente quieres dar permiso en cualquier momento retraso de unas horas de unos días pero es excelente el sistema porque la verdad tenemos mucho en bienes digitales veremos debemos cuidar caso que algo pasa con nosotros es un excelente sistema solamente tienes que memorizar un solo password para accesar todos tus passwords porque hoy en día y ayer debes tener un diferente password contraseña en cada sitio yo sé que es complicado memorizar todo eso eso es el punto como las paz o ahora hay otros hay muchos otros que equipas hay un password hay varios otros sistemas yo recomiendo las paz porque tengo más que nueve años usando las paz es excelente por ejemplo si entro a twitter en ese momento pues no estoy eso es otro tab y no estoy en twitter pues ahí está mi twitter handle y ahí está mi password automáticamente llenó mi password y de hecho tengo nueve diferentes cuentas de twitter por varios proyectos y tiene memorizado todos los diferentes cuentas de twitter que tengo si lo hago logan ahorita va a entrar pero de hecho yo tengo dos factor y va a pedir pero funciona para cualquier sitio web y varias aplicaciones y puedes guardar otros datos adentro como información de tarjetas de banco etcétera que a lo mejor necesitas información de ellos y se pierde tu cartera todo eso es excelente en guardar adentro las paz eso es mi tip para hoy espero que es útil y eso es las paz todo eso es la paz